Cómo limpiar el colchón, trucos y consejos contra las manchas. El colchón constituye una de las piezas más importantes de nuestro mobiliario ya que es fundamental para tener un descanso placentero. Saber cómo limpiar el colchón de polvo, manchas y olores es importante para prolongar su vida y calidad. Todo colchón debe tener unos cuidados básicos y adecuados para su correcta limpieza. Saber cómo limpiar el colchón es fundamental para nuestra salud y bienestar. Para saber cómo limpiar el colchón es fundamental que sea con frecuencia. Si no se realiza una correcta higiene, esto puede acarrear alergias y otros problemas. Cada vez que hagas un cambio de sábanas es conveniente que ventiles el colchón. Lo ideal sería sacarlo al exterior para que se ventile, pero si esto nos resulta imposible, déjalo en la habitación con una buena circulación de aire. Cada día, antes de hacer la cama, debes ventilar la habitación 10 minutos. Otra de las cosas que sufren los colchones es la deformación, por eso antes de nada lo mejor es comparar, puedes ver diferentes modelos de colchones. Para que tu colchón no se deforme y no sufra desgastes por alguna zona es conveniente cambiarlo de posición cada cierto tiempo. Este cambio es conveniente realizarlo cada dos meses. Los ácaros son la peor pesadilla de cualquier colchón ya que prosperan con el calor, por eso es conveniente que la habitación se mantenga fresca. Para las personas que sufren de alergia a los ácaros no basta solo con una buena ventilación, es conveniente evitar colchones de lana o pluma y utilizar fundas antiácaros. Aparte de tener una ventilación adecuada, es muy beneficioso pasar periódicamente la aspiradora al colchón. No olvides pasarla por los dos lados del colchón. Los expertos aconsejan cambiar el colchón cada 10 años pero todo depende de la calidad del colchón que tengamos, y de cómo lo cuidemos durante todo ese tiempo. ¿Cómo limpiar el colchón con mal olor? Para saber cómo limpiar un colchón con mal olor se recomienda en primer lugar echar bicarbonato de sodio sobre el colchón, taparlo con un plástico y dejar actuar durante 8 horas. Pasado este tiempo, aspira el bicarbonato y aplica un líquido desinfectante que aporte aroma al colchón. Deja secar y que se ventile bien. Cuando esté bien seco podrás disfrutar del colchón sin malos olores. ¿Cómo limpiar el colchón con manchas persistentes? Las manchas comunes en general se pueden quitar con la aplicación de un paño húmedo, agua y jabón. Pero es importante mojar el colchón lo menos posible, ya que si la humedad se filtra hacia el interior, después es muy difícil de eliminar y puede ocasionar males mayores. Todo colchón tiene alguna mancha que es difícil de limpiar. Existen algunos métodos caseros que son muy efectivos. Aplica sobre la mancha vinagre blanco y déjalo actuar durante 10 minutos. Espolvorea bicarbonato de sodio y déjalo que haga efervescencia con el vinagre durante unos minutos. Al acabar pasa la aspiradora para sacar el bicarbonato. Si ves que la mancha persiste pásale una esponja humedecida con agua oxigenada frotándola con movimientos circulares. Cuando termines deja secar y listo. Otro método casero es preparar en un recipiente agua tibia con una tacita de vinagre y una cucharada de agua oxigenada. Con ayuda de un cepillo extiende sobre la mancha. Si este método no da resultado, se puede recurrir a productos más fuertes, como ácido bólico o agua oxigenada. Y si aún así la mancha se resiste, lo más recomendable es acudir a un profesional de la limpieza de colchones, para ver si todavía es posible quitarla. ¿Cómo limpiar el colchón y perfumarlo? Después de ventilar tu colchón, si es en el exterior ponlo de costado y a la sombra, podemos perfumarlo con algún aroma agradable para dormir. La lavanda, por ejemplo, tiene propiedades calmantes capaces de librar el estrés y la ansiedad. ¿Cómo limpiar el colchón de manchas de orina? Los colchones más sufridos en este tema son los de los niños, por eso es importante que compres protectores para los más peques de la casa. De todas formas, si tienes algún colchón con alguna mancha de orina, lo que primero que debes hacer es retirar la mayor cantidad de líquido posible con un trapo. A continuación limpia la mancha con agua fría. Finalmente aplica agua jabonosa procedente de detergente. Para no dejar rastro de olores espolvorea una taza entera de bicarbonato de sodio sobre la zona manchada de orina. Cubre el colchón con un gran trozo de plástico y déjalo durante 8 horas. ¿Cómo limpiar la funda del colchón? Si tienes una funda en tu colchón debes ponerla en remojo con agua caliente, una taza de vinagre y par de cucharadas de bicarbonato de sodio durante algunas horas. Al terminar que se seque al aire libre. Consejos para limpiar el colchón Utiliza siempre un protector para el colchón y lávalo una vez al mes. Dale la vuelta al colchón cada 6 meses. A los colchones de látex debes rotarlos de arriba a abajo una vez al mes. Airea la habitación antes de hacer la cama todos los días 10 minutos.